Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Party Animals con Regelita Hola Hoy tenemos que guanar a alguno de guantazo, esto no puede seguir así Por favor Hay que romper la racha Y si vemos un toro le partimos la madre No es justo porque de golpe alguien se centra con matarme y ya me jode Ya, o tienes a alguien y alguien aprovecha que vas a tirar a uno, te pilla mientras lo estás pillando Y tal cual es como, tío por favor Safety a float, no lo hemos probado Tiene pinta de que estamos ahí como en un cacharro colgando arriba No pinta bien, eh Ay, va, va, que puedes pasar de un lado a otro, que narices Ah no, hay que llevar los globos a la base para conseguir puntos What the fuck No sé Pues ya es locura, yo pensé que era simplemente de guarrazos y ya A ver, a guarrazos también Yo quería guarrazos Bueno, pues para dar guarrazos yo me llevo los globos, no pasa nada Eh, me voy a pillar a tragar el gorila loco este va Tengo algún pato yo, no, tengo el pato, el pato enorme no me vale El pato enorme no me vale Bueno, espérate Deja de rascarte el culo Puedo ponerme este Así vamos los dos ahí de oro Bueno, tú llevas más plata que oro A ver, me gusta más tu conejo, la verdad Te lo cambio Es que lo daban con no sé qué movilidad Hostia, tío, el de al lado tuyo, el Frederic El Frederic mola que te caras Es un murloc Hostia, ¿verdad? Abrá, brá Sí, es verdad, eh, que parece un montón, tú Sí, tío Lo estaba viendo antes y digo, hostia, me suena de algo Ahora cuando lo has dicho Hostia, vi a un perro streamer con auriculares, tú Yo quiero Tengo que mirar después lo del Twitch ¿Pero cuánto dinero le ha metido Frederic? O a saber O cuántas horas Que le han salido mil cosas en las recompensas, ¿sabes? Vale, ¿y los huevos dónde se consiguen? Ah, los globos están en medio Uy, vale Eh, me estoy haciendo Bueno Pues te agarro Y nos caemos Pa' arriba Pa' arriba Ah, vale Que no entiendo Es que no entiendes Pero, no vuelves Como te has catapultado de esta manera Eh, saltas y le das a la patada a mitad corres Venga, llévalo Vamos Ay, que me he caído el vacil Venga, sube conejito Hostia Me lo llevo Me quieres dejar Como vola, volando, tío Vete conmigo Es aquí un señor que me quiere pegar Ya está Vamos Ganamos Madre, esto ha sido fácil, ¿eh? No he hecho nada Bueno, habrás molestado mínimo No, no, no he hecho nada Pues ya, no has hecho nada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, nena? Oye ¿Por qué siempre salgo? Es que siempre salgo en el suelo, tío Bueno, me sale mi pico Sí, sale tu pico O sea, tú no tumbas en un lado Y yo tumbas en el otro, ¿sabes? Pero esto, ¿cuánto ha durado? 30 segundos Nada, porque hemos pillado los tres globos Y ya está O sea, es que los otros no han pillado nada Bueno, bien, bien Ha sido rapidito Ahora podemos poner otro Y que salga uno de cuatro rastos No hace nada Venga, me parece bien Todo ventajas Eh... Winter is coming, supongo, ¿no? Yo, quizá este hay que coger hogueras Yo creo que no lo sé O tirar a la gente al fuego Ah, mantente dentro de las hogueras Para permanecer vivo Vale, vale, vale Vamos, como el de... Hostia, aquí te congelas rapidito, eh El del veneno Sí Más o menos Pero yo no sé cómo cogen tan fácil a la gente Sí, mira, yo flipo cuando en la partida de la otra vez Me pilló uno con una mano Que cuando pillas con una mano no puedes ni arrastrarlo Y me hace... Oh, y me lanzas como... Ya, tío O sea, yo voy con las dos Y no puedo lanzar ni a medio, ¿sabes? Voy a ponerme... Yo tengo que ser mi perro Venga, vamos a ir los dos con el mismo perro Ah, no, no es el mismo Espérate, que me pongo el mismo Ah, vale Bueno, pues nos ponemos unos parecidos Y ya está, me sirve Somos solo... Como un poca gente, ¿no? Somos como muy poca gente aquí, ¿no? O sea, me loco Sí, un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé, mira A mí no me importa, eh No sé, quizás un modo de cinco Que igual es un todos contra todos, eh Que igual ni siquiera vamos en equipo ¿Qué quieres saber? ¡Reviento! ¡Ven aquí! Me vas a reventar también ¿Qué me vas a reventar también, hombre? Este no sé qué... No tiene claro qué animal quiere ser Por favor El toro no Cualquier cosa menos toro, por favor No, el gorila tampoco, tío Bueno, el gorila no está mal ¿Esto va por equipos o es que esto es...? Sí, hay equipos o algo así Pero hay alguien que tiene menos que el resto Que no dé una, tío No, a ti no te quiero pegar No, no Me estoy quemando Socorro, me estoy quemando Supongo que eso Tengo que estar cerca ya, ¿no? No, no, no ¡Socorro! Y comenta mi hoguero Es que si mi paya igual Igual ya no sobrevivo Ah, pensé que le había dado Ahora sí Vete aquí, campeón Vale, te estoy enganchando a ti Le quería dar ahí para que no se levantara Solo quedamos nosotros ¿O hay otro en otro lado? Por saco ya, hombre Pero a mí no me tires Que me congelo Que no te he tirado a ti Eh, igual me voy Explotáis vosotros si queréis A mí me dejáis tranquilo ¡Salvate! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Toma, le he tirado el agua Le he tirado el río Ya está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que matar entre nosotros o algo? No, ya está ¡Toma! No, nunca es suficiente En verdad pegarnos ahora no sigue para mucho O sea, la cosa es pegarnos cuando ya Cuando esté el hielo, ¿sabes? Han entrado más personajes, eh Han entrado más jugadores Así de golpe Pero que lo estoy pegando Y no pasa nada, tío Vamos a para tu casa ya, hombre ¡Es una bomba! ¡No, que me voy a congelar! ¡No! Bueno, da igual Estoy al lado del fuego Me descongelo Me tengo que descongelar Estoy al lado del fuego Esto no puede ser ¡No! Da igual, yo soy viva ¡Ah, pero has ganado! ¡Vale, vale! ¡Noooo! ¡Levanta, chucho! Ahí va Vale, yo me quedo aquí ¡Hostia! ¿Quién ha encendido esa bomba? Yo no sigo ¡No, no, no! ¡Que me congelo! ¡Corre, corre, corre! ¡Me congelo, me congelo! ¡Me he congelado! Yo no sigo vivo Bueno, a ver Las otras dos Ya las he hecho bien Bueno, mientras todos se pegan guantazos Yo me puedo ir aquí Le he vuelto a dar Para que se acabe de congelar ¡No, no, no, no! ¡No me vas a tirar! ¡No me vas a tirar! ¡No me vas a tirar! Oye, porque el gorila no se congela No sé Está ahí de tranqui Tiene mucho pelo Yo que sé Venga, tío Le he metido un guantazo en toda la cara Y no le ha pasado nada, tío Es que de verdad Ya está congelado, por fin Va, por saco los dos ya, coño Yo me sigo con la pala Yo no pienso No la pienso soltar ¡Oh! ¡Se hemos ganado! ¡Uy, barrazo! Y además Además de París No han ganado ni medio punto, chaval ¡Tres cero! ¡Madre, tres cero, eh! Nos la hemos acomando a un logro y todo ¿Y a mí? No nos dejáis aquí delante, eh Que somos los mejores Yo me quedo aquí arriba Me he dado cuenta que el truco es que das aquí el podio ¡Hola! ¡Vamos! ¡Menos mal! Venga, una última No me lo puedo creer, chaval Hemos ganado una de guarraso Ya, tío Y tres a cero Y tres a cero O sea, ha sido Rezoros y todo lo demás, eh Eh... Lollipop factor A mí me gusta el del puente Venga, con el del puente El del puente estaba guay Cuando se inclina y eso estaba chulo Estaba guay, estaba guay Venga, va Además que como se va cayendo el escenario No se hace tan largo No es uno de estos de guantazo de Se llevan dos, tres horas pegándose guantazo Y nunca se tiran, ¿sabes? En este como se va rompiendo el puente Siempre pasa algo Así que está guay Venga, vámonos Eh, repetimos con los perros, ¿no? Me han dicho No se ha ido bien, vaya Efectivamente Que el perro con pajarita Es el perro con pajarita Que de hecho me acabo de dar cuenta Que lleva como dos pajaritas En la azul Y luego ya abajo como un No, es su collar Es la placa Ah, es el collar Vale, vale, vale La plaquita Claro, claro, claro Vale Que te calles Toma, hay un toro Y lo acabo de tirar Por saco el toro Aquí le pegas tú, desgraciado Aquí Tú, que te revientas Que vueltes a mi amigo Toma Mira aquí anda Mira aquí Vas a tirar flecha, hombre Vas a tirar Pero por qué no lo tiras Es que yo no entiendo Luego me agarran a mí Y me tiran con una mano, tío Es que de verdad, eh Míralo Es que me va a tirar con una mano Como si lo viera Míralo, míralo ¡Eh, hombre, por favor! Es que qué mentira Qué mentira Qué maldita mentira, tío He ido a ayudarte Y sin quererme Me he preso Nada, no pasa nada ¡Toma! El tiburón Se tiene una suerte, chaval Que no se da que ni él Creo que hemos sido Y yo seguro Que hemos sido No, no, no La verdad es que no Esta sí he sido yo Buenísima El otro se me bala Joder, madre Venga Alguna vez caeréis, eh No pasa nada Van a esperar Hasta que quede Un trocito Uy, el gato Está jodidísimo ya Bueno, bueno ¿Cómo ha salido de ahí, eh? No lo sé Por favor, tiburón Puedes tirarlo Gracias Puede, puede Y se tira luego él Bueno, bueno, bueno Claro, es que se llama Mac Jeff O sea Hijo de perra El gato Duelo un guantazo Me ha tirado, tú Qué cerdo A ver que no veo Dónde estás Vale, ya te veo Cuidado, es que el gato Tiene una mala hostia Ay, Dios mío Tú puedes No puedo Si llevo todo el rato Llevo todo el rato muerta ¿No ves que me estaba pisando la cabeza? El gato lo peta, eh El gato está reventando Todo Dios Tiene una pena Se ha callado por tonto Te va a ponerse a colgato ya El Mac Jeff Tiene que morir Eh, sí Hay que matar Sí, sí, sí Venga, venga Engánchate ahí Engánchate ahí No, no se engancha, ¿no? Te dio Se movió el último segundo Trozo de mierda No, tío Han vuelto a ganar No, tío Ahora, buenas horas De tirar la bomba, ¿sabes? Ya, tío Ah, por los amarillos, eh Ups Te he matado Te he matado No era lo que pretendía, pero Pero, ¿por qué no los tiro, tío? Es que los pillen No pasa nada Deja de despegarse Tío, le pego y no hago nada Es que es de mentira Venga, venga, venga Toma Han tirado en amarillo Pero, ¿por qué no lo tiro? Cajo la leche Va, ¿quién tiene que darle amarillo? Amarillo, toma Por tu lobre Yo me voy de aquí Que está el gato ahí Me la quiere liar, ¿sabes? Hasta luego Oh, oh Que esto se cae Que esto se cae Bueno, te queda Contra los dos verdes O sea, esto es un poco Paquete Dejadme tranquilo Venga, hombre Froki Froki A ver No, venga, hombre Y todo porque el gato Tiene la cabeza más gorda Se ha quedado entre las dos tablas Tío, no me lo puedo creer Hijo de perra Tierra Esta vez Yo lo intento Vale, un azul fuera Pero si no, los que tienen que irse fuera son los amarillos Ya, ya, o cualquiera Me da igual Ay Vale, el verde también me vale Se salga afuera Pero es que no los puedo tirar Es que le doy Y no los lado Yo no le tiro tan guay a la gente La gente los tira como súper rápido, tío Y yo les meto, les meto Y no les tira a ningún lado Es que no lo comprendo Ay, ay, aquí esta tabla se rompe Yo me voy de aquí ¿Ves? Yo les voy a tirar Y no los tiro a ningún sitio Es que literalmente no me Mira, ven Aquí me viene uno Me pira un segundito Y me lanza, tío Yo no entiendo nada Yo me cago en tu cabeza Venga, hombre, venga, hombre Y me dejan la madera que se va a caer Cago en la leche No le damos ni uno, tío Nos damos entre nosotros, claro que sí Venga, hombre Y me tiran Espera, baby En un segundo Un fotógrafo ha hecho Y me tiran Yo flipo, tío ¿Cómo me tiran tan rápido? ¡Vamos! ¡Dándome por culo! Toma un regalito Mi cabeza duele Socorro ¡Hostias! Ve, yo les di a lanzar Y los lanzo, nada Medio pixel Y ellos me lanzan a ganar mía Me han tumbado Me han tumbado ¡No! A la mierda los dos A la mierda los dos De un guantazo, tío De verdad La gente tiene una suerte Yo no sé cómo lo hacen, tío ¡Oh, oh, ole, ole, ole! ¡Pero bueno! ¡Tremenda esa! Bueno, me va a mentir a lo luego Pero da igual A ver, ¿qué equipo va peor? El azul Pero el azul no va a ganar ya Ni queriendo Voy a tirar un tronco ahí random Alguien le dará Un azul Vaya por Dios Vaya por Dios Voy a tirar otro random Alguien le dará Vamos Vamos Bien, 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 bien ¿Pero qué haces, azul? He tirado una bomba ahí Vamos, azules Que podéis ganar No estoy yo tan seguro No, yo tampoco No, ya está, ya está Ya está, ya está F, ya Espera, esperate Espera, que se engancha Que se engancha Se le engancha un escabizo ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, que ha caído primero! No tengo ni idea No lo sé ¡Venga! ¡Que no! ¡Que no ha sido el Maxi! ¡Venga, va! ¡Hombre, venga! No te da que ni tú, chaval ¡Qué mentiroso! Oye, tengo que enterarme Cuál es el vicio que tiene la peña Para tirar Que había un momento Que me ha pillado un pizza Y he salido volando Pero ¿cómo me tiran tan lejos? ¿Tan rápido, tío? ¿Qué pasó? Bueno, no sale nadie ahí El tiburón El tiburón y ya está Pues nada, gente ¿Qué te he cortado? El tiburón tiburado Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gustó Sabéis darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!